Si, mira, ya se da cuenta de comenzar hablando, mira, ¿cómo es eso? Mija, ¿qué perra te besa, mija? Bien destapada del fundillo y de la espalda, pero ahí en cubierta de los cinco. Mira, guapín, chico, dirazo, se levanta el minazo, se levanta para que así, vea mi culo, la perra. Se va a ver, mija. ¿Cómo anda, mija? ¿Al 100% estás enferma o qué? No, entonces, ¿qué tienes? La chica, eso, la mierda, mija, puto, cómo estás bailando. La verdad, mija, ella bien perra con su voz, tonta la máscara, lo bueno que la pacacha no me gusta. La persona, oiga, psss. Ahí me quedan, me diré, me diría, me diría como que si hubieras dragado pinche, tenía toda la magnética semana, así toda la ganbosa, no hay pedo, a la venta. Pero mira, le vale ver nada. ¿Cómo hay que, a qué también? ¿Por acá cómo andaba, mija? ¿Qué tienes? ¿Qué te cuenta? ¿Nuestro mujer? ¿Nuestro esposo? Sí, cuamos tiempo de casarnos. Uy, ya perdí la cuenta. 3 años de hija, ¿se mola? ¿Sí es cierto? Porque como que lo dudó ahorita, ¿verdad? Dijo, puta madre. ¿Contigo o sin hijos? No, no, pues, ni que ya estarías de malas, la bolsa, ya no, el niño no es feo, un poco desalineado, porque, en la cama le puede dejarlo, no, pero, chicas, ¿y se van a poner borrachos o no? No, ¿por qué no? No. No, yo soy pera, ¿sí? Sí, hasta que el culo te revienta. Mi hijo, es una relación muy rara, ¿no? La mujer bien loca y el niño así como que parece como padre, así como monaguillo, mi hijo, es como de la tonelada.